¡Hola a todos! Aquí IndenComedy y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, por primera vez, bueno, entre comillas, vamos a probar un poco este formato de cámara y de noticiero y todas esas cosas. Bueno, también tanto para las noticias como para los tops y algún vídeo así interesante que hagamos sobre algo de algún videojuego o algo, también me presentaré. Porque estoy encontrando a mi nicho gente y diciéndome qué os parece mejor, si una cosa o la otra, en plan que solo sea voz y no me queréis ver el rostro, que lo haga de pie como lo hice la otra vez aquí, aunque es todo un pifostio hacer todo lo que hice para poder grabarme. Así que yo creo que la forma más cómoda es esta, la verdad. Pero bueno, ya me decís, el caso es que estamos aquí para comentar acerca de lo que se sabe de Super Nintendo World, ese parque temático ambientado en Super Mario Bros, del que salió un tráiler hace muy poquito y que bueno, yo creo que mucha gente se ha estado preguntando qué detalles tiene ese parque, qué es lo que va a incluir, dónde se localiza, aunque parezca bastante obvio, pero bueno, supongo que la gente quiere ir y quiere saber exactamente dónde está. Y bueno, pues qué contiene, si contiene atracciones, si contiene merchandising personalizado, si contiene otros mundos de Nintendo como The Legend of Zelda por ejemplo, pues todo eso lo vamos a resolver aquí. Pero antes de nada, no olvides dejar un grandioso me gusta, suscribirte al canal para no perderte ningún video, activar la campanita para que YouTube os avise, compartir el video con todo el mundo y por supuesto seguirme en todos lados, menos por la calle, que eso da muy mal rollo. Y ahora sí que sí, dentro intro. No, no me gusta. Y ahora sí que sí, comenzamos. En Fuingente, pues aquí estamos para recoger información, bueno la he recogido yo para vosotros, pero aquí os la traigo para que sepáis todo acerca de los detalles de Super Nintendo World, ese parque temático ambientado en Super Mario, que se ha estrenado el trailer hace poco, ¿vale? Pero que todavía no está, no se ha estrenado el propio parque, ¿vale? Vamos a daros todos los detalles, así que let's go. Pues bueno, aquí estamos y como podéis ver ya nos pone aquí claramente que el parque se estrenará el día 4 de febrero en 2021 en Osaka, Japón. El día 4 si todo sale bien, claro, si no hay ningún inconveniente con el tema de la pandemia, etc. Y bueno, como ya os había dicho antes, el parque que se ha construido tendrá una estética englobada principalmente en Super Mario Bros. y luego contará con pequeñas atracciones que dentro del universo de Super Mario, de personajes de Mario y todo eso, pues bueno, se centran también en otras sagas de los juegos de Nintendo. Como por ejemplo, tenemos que una de las primeras atracciones con las que contará el parque temático será una basada en Mario Kart, lo cual ojalá pudiera estar ahí para probarla. ¿Por qué? Porque la descripción que nos han dado acerca de cómo será tiene pinta de que va a ser muy buena. Básicamente, la atracción de Mario Kart se llamará Koopa Challenge, que Koopa es Bowser en japonés, vamos, es como le llaman ellos, el Koopa King. Y básicamente nos pondremos unos cascos de realidad aumentada, ¿vale? Serán unas vagonetas, unos vagones que irán por rieles, un poco a la montaña rusa. El escenario, la atracción, estará lleno de paredes, murales, techos, luces y puertas temáticas, además de una estatua gigante de Bowser, que bueno, luego os enseñaré unas imágenes finales, ¿vale? Después de comentaros todos los detalles para que veáis. Además, las personas, mientras están esperando para meterse dentro de la atracción, ¿no? El público estará esperando en una sala llena de trofeos que representan las copas de los Mario Kart que hemos visto tantas veces. Luego también os las enseño en imágenes que están muy chulas, la verdad. Y bueno, pues a nivel general y de una forma más resumida, la atracción constará de ponerse el casco de realidad virtual. Y cada persona tendrá su propio headset en la cabeza, básicamente, y se subirá dentro de los carriles, ¿no? Que tendrá cuatro, serían grupos de cuatro. Y por lo que se ve, tendremos cierto control sobre el vehículo, ¿no? Que simulará un kart y podremos agarrar ítems y tirar caparazones, todo muy virtual, claro. Y bueno, aquí también ya nos dicen, para acabar, que Universal Studios ya ha abierto un café de Mario, en el que encontraremos recuerdos de la saga de Super Mario Bros., además de, pues, comida, comida ambientada, pues, en la propia saga. Y que de momento, pues bueno, no tenemos versión internacional de Super Mario World. No tenemos como Disney, que tiene sus seres, que si una en Japón, otra en París y otra en Florida, creo. Creo que están así repartidas. Pues bueno, de momento Super Mario World solo va a estar en Japón. La verdad es que si estuviese en diferentes sitios, pues bueno, es más accesible, desde luego. Aunque yo creo que el hecho de ir a Japón, aunque bueno, el propio hecho de ir a Japón, ¿no? De ir al parque temático de Japón, es como que tiene una magia especial, ¿no? O soy solo yo. Es posible que solo sea yo. Y bueno, pues estas son imágenes ya de hace un tiempo, de hecho, del 19 de junio del parque, cuando todavía no se sabía mucho, en el que, bueno, pues vemos aquí un pequeño Yoshi. Habrá un pequeño Yoshi ahí girando alrededor de un árbol, cerca de las rocas picudas esas. Y bueno, pues como vemos, es bastante grandote, ¿eh? O sea, no sé si llegáramos a tocarlo. Por cierto, que buena cámara, o sea, menudo zoom que tiene, que desde ahí es capaz de ver esos detalles. Mamma mía. Y lo dicho, no sé si se podrá ver de cerca, incluso se podrá tocar o simplemente de fondo. Porque ahora os voy a mostrar una imagen, bueno, después, en la que el parque se ve como que va a tener muchos detallitos, ¿vale? Pero que se siente como que no todo se va a poder tocar. Mira, ¿veis? Aquí, por ejemplo, tenemos, están todos los mundos, que es el del desierto, el de hielo, el de... El normal, y como veis, tiene muchos detallitos, muchas monedas, bloques, un caparazón ahí dando vueltas, el castillo de Bowser, por supuesto, y el castillo de Peach, que está al otro lado. Están como casi en lugares opuestos. Tiene sentido. Y tiene pinta, pues, como que son detalles que veremos de fondo, mientras estemos por el parque. ¿Veis? Aquí, a nuestro lado izquierdo, tenemos una de las torres del castillo de Peach, ahí justo enfrente, en el lado opuesto, tenemos el castillo de Bowser. Luego tenemos pequeñas casas en piñones, tuberías, que no sé si serán tiendas, supongo que sí. Y como veis, pues hay mucho detalle, todo muy bonito. Pero, lo dicho, seguramente, no sé si nos podríamos subir, o habrá escaleras o zonas para poder ver eso más de cerca, o formará más parte del fondo, pues, para verlo de lejos. La verdad es que molaría verlo más de cerca. Y bueno, como ya os habíamos comentado, la estatua de Bowser, que se encontrará en la atracción de la de Mario Kart, las copas, como veis, muy chulas, correspondientes a las copas que nos encontramos en Mario Kart. Ojalá estar ahí para poder verlo, no tocarlo, pero sí verlo. Ahí estamos. Y bueno, unas imágenes promocionales, que había toda leche hablando. Que la verdad es que está muy bien. Y mira los cards, qué bonitos también están. O sea, me encantan. ¿Me estaréis algún día ahí? Pues, ojalá, sinceramente. Pero tiene pinta de que, bueno, no voy a decir que no, porque suena muy negativo y nunca se sabe. Pero, de momento, está claro que no. Y bueno, pues aquí os traigo ahora una visión del propio parque desde arriba. Como veis, se puede ver más o menos lo mismo. Pero bueno, ahora podemos ver la parte un poco más de la derecha. Hay una tubería verde, no sé si la veis. Por la que sale... ¿Qué es eso? ¿Son como plantas pirañas? No sé si son plantas pirañas, cupas o qué. Ah, digo, ¿qué será eso rojo que tiene? ¿Es un caparazón? Creo que son Yoshis con asientos rojos. O sea, que te podrás montar y recorrer un poco el mundo este con su vida a los Yoshis. Fantasía, lo quiero. Igualmente, si me hago una perspectiva de cómo son las personas y cómo es el parque, es bastante grande. Hay bastantes lugares para recorrer. Pero para ser un parque es como que es una esquinita muy pequeñita, ¿no? O sea, no sé si se va a extender más. Que es probable que se extienda más porque me parece bastante pequeño. La verdad. Aparte de que ese castillo de Pulse, por ejemplo, es como que está a medias, ¿no? Es como que ya falta más recorrido. A no ser que, claro, sea solo la fachada y tú cuando te metes, estás luego en la zona esta que no está decorada, pero que son pequeñas casas y que a lo mejor ahí ya está todo el decorado. Y claro, te da esa sensación de que sigues en el castillo. Y ya por último, pues bueno, tenemos estas imágenes de lo que vendría siendo la cafetería a nivel prototipo, ¿no? Esto no es una foto real. Tiene pinta de que es un ordenador, o sea, está hecho por ordenador un poco para situar cómo sería, cómo estaría distribuido, dónde estaría el servicio, el servicio, la gente que te atiende, vamos, las mesas y todo eso. Luego por aquí tenemos unos postres muy dulzón y muy frutal para mi gusto, pero bueno, podría estar buen. Pusca, okidoki, 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 como nuestro querido Luigi hace postres, como veis ambientados, como os hemos comentado antes. Buena pinta dentro que cabe. A los amantes del dulce, vamos, esto os encantará. También tendremos otro tipo de merchandising, como bebidas con pajitas, con bigotillo. Y eso que no sé si es un abaticao, en plan le metes algo y agitas y luego lo bebes, o qué, pero lo quiero todo, o sea, lo quiero todo. Y ya, más merchandising, como camisetas, llaveros, o para colgar en los llaveros, supongo, un estuche, un cojín, en fin, que va a estar lleno de juguetes y detalles, camisetas y cositas exclusivas de show del parque, ¿no? Que demuestre que has estado ahí. Y bueno, pues eso ha sido todo. Perdonad mi voz y mi cara de muerto, ¿vale? Es que me acaba de atropellar un camión, o sea, que durante todo este vídeo he estado muy atropellado. En fin, el caso es que espero que os haya servido mucho esto para informaros, que os haya entretenido, que os lo hayáis pasado muy bien. Y bueno, pues nada más que añadir, más que el profesor Leighton está por aquí, yo creo que hoy no está el profesor Leighton por aquí. Ya veré cómo hacemos. Y bueno, como siempre, pues dejadme en los comentarios respondiéndome a estas preguntas, que son si os ha gustado lo que habéis visto, básicamente. Si os gustaría ir al parque y también dejadme cuál os gustaría, qué sagas os gustaría ver en el parque. En plan, si os gustaría ver un espacio ambientado en una saga en concreto. Que ya con la presentación, con el vídeo presentación anterior que subía al canal, me dejaste de qué saga queríais ver también un espacio ambientado dentro de este parque. O cercano, en plan, que hicieran. Y la verdad es que concuerdo con bastantes de vuestras propuestas. Y nada, como siempre, recordad que os dejo los comentarios en un comentario con varias listas de reproducción, que seguro que os gustan mucho. Y os podéis quedar hasta el final del vídeo para ver una lista de reproducción relacionada con este vídeo. Y a este entonces, nada más que añadir, más que disfrutar de los videojuegos y de todo en la vida, de lo que os guste, lo que os haga esto. Y hasta entonces, pues nos vemos. Adiós y pasadlo bien. ¡Gracias!